Si pongo mi celular en modo avión, comienzo a volar, a volar, ¿qué hablo? Este man, a violar, ¿qué es eso? Es que se me salió, pues yo tenía una palabra que no quería decir. Power. Power. 幹í, sin ningún fail. Qué bueno esto. Buena esa, toma, sin ningún fail, no fail en el tagment del final Y ya está Demon, Like, Easy, Demon, Epic Easy Demon, mejor dicho me he trabado El sexto, y de mis amigos soy el primero Danger Cat, de verdad, me encantan tus niveles Sigue así, fiera, titán, mastodonte, H. Mostrenco, de verdad, eh Bueno, chao Sigue así, fiera, titán, mastodonte, H. Mostrenco, de verdad, eh Sigue así, fiera, titán, mastodonte, haternco, de verdad, eh Sigue así, fiera, titán, mastodonte, fiera, titán, mastodonte, haternco, de verdad, eh Gracias por ver el video.